¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué hacen? Yo aquí estoy Me fui a hacer ejercicio en la mañana Después de dejar a Nathan en la escuela Y ya sudé bien mucho Y ahorita me voy a bañar Nomás que voy a dejar que mi cuerpo se... Bueno, ya se enfrió Porque ya pasaron mucho rato Ahorita lo que voy a hacer Me voy a poner a editar Y ahorita me meto a bañar Quiero editar primero antes de empezar Antes de meterme a bañar Eso es lo que voy a hacer Y ahorita los veo en un ratito ¡Oh, Dios mío! Like, ¿qué horror es esto? ¿Por qué? Huh, anyways Anyways, espero que tengan un bonito día Una bonita noche Si están mirando esto de días Buenos días Si lo están mirando de noche Pues buenas noches And sweet dreams No, este So, sí Ahorita las veo Y las quiero mucho Un montón ¡Ah! Hoy es viernes Me estoy llamando Espérenme ¿Hola? ¿Hola? Pero sí Ahorita las veo Dejen hacer lo que tengo que hacer Uh, uh Hoy es viernes Creo que sí es viernes Déjenme Sí, sí es viernes Enero 10 Así que Uh, uh, uh No sé si les grabé Pero buenos días O no sé Si les grabé anteriormente O no, sí, sí, sí les grabé Ok So, ahorita ya me bañé Me puse mi Ya me bañé Me puse mi Poquita cara No mucha Ay, sí Bien natural Y todavía en pintera De verdad Este, vamos a ir a recoger El cheque de mi esposo Mi cheque Este, espérenme Vamos a irla a recoger Y Uy, va a ir muy chido Espérenme Ok, ya nos lo vamos Ay, no tengo ganas de ir No tengo que ir ¿Dónde está mi teléfono? Ay, no, santa Ay ¿Cómo lo puse? No hay un teléfono No hay un teléfono Tampoco Me duele Me duele Me duele Están mis pies Mira, no pasa No tengo ganas de salir Está lloviendo A mí no me gusta manejar En la lluvia No hay un teléfono No hay un teléfono El teléfono Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la mensota se me olvidó que... ¿Así es la puerta, papá? Cuidado, no te vas a machucar. Slamme, está bien. ¿Tú puedes? No, pero... ¿Estás bien, mamá? Ya. So, resulta que la mensorrona, ahí va bien campante. Ya cuando llego a Downtown Fort Worth, que empieza a llover, una llovida, como un llovizno bien feo. Pues estaban pasando tornados alrededor y todo. Y bien pinche paniqueada. Y hoy Natián... Estaba lloviendo bien recio, bien feo. Ay, no. Siempre me toca, siempre me toca... Siempre me toca... Pero aquí tengo... Aquí tengo mi... Azaíbo. Este... Espérame, espérame. ¿Dónde están mis llaves? Ay, ando todo al menos ahorita. Y estaba manejando con cuidado. Y yo iba aquí a la casa y dije, Dios mío, ¿por qué? Todo ocurrió por un este, pero cuando nos fuimos de la casa no estaba lloviendo. Espérame. Espérate, ni. Y sí, ya no. Pero ahí, ¿eh? Ahorita me la voy a comer. Estoy bien adolorida, no aguanto. De mis pies. Ay. Y luego que tengo que subir las escaleras. Bueno, más ejercicio. Mente para fish. Mente para fish. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estamos bien. Daddy, ¿estás bien? Sí, Daddy, está bien. Miren, mi niño se preocupa por su padre. Me ha estado, dice, Mami, Mami, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Se preocupa él mucho por su papá. Y pues como está conmigo, pues sabe que estoy bien. Y se preocupa mucho por sus maestras. Dice que si su Maribel y su Silvia, así se llaman. Que si están bien. Pero si están bien, pobrecito. y mi amor, estamos bien, ¿está bien papis? no te preocupes, ¿está bien? dame un besito, papi dame un besito, mi amor ¿está bien? no, no estoy bien, estoy cansado ¿está bien? dile, hola a todos dile ay, chiquito, hermoso qué hermoso calor bueno, el besito las veo, adiós y aquí está ahora vamos a abrir nunca me gusta esto siempre me dan como la agarraron una mía porque vamos, la tocaron con sus manos y no provecho para los que estén no me miran, provecho me voy a comer un postre y al ratito las veo buenos días cómo amanecieron cómo están qué hacen yo aquí me acabo de levantar hace como a las siete y media yo creo ya son las ocho y media ahorita y vamos a empezar el día con contarles que estaba cayendo nievecitas chispitas de nievecita afuera hielo, nieve, no sé qué fregados pero ya no estoy tratando de ver a ver si a ver a ver, si estará sí, todavía poquito pero pues no se nota aquí está bien helado qué bueno que prendí el calentón lo tenía apagado porque no estaba tan no estaba tan no estaba tan frío ayer estaba bien como estaba lloviendo estaba así como no sé como 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 sí dejen ponerles el tray pan una tía que quiere un hot chocolate solo voy a hacer un hot chocolate es así que casi comenzamos la mañana con nievecita a ver cuánto dura no creo que vaya a durar mucho o poquito este vamos a sacar la leche ay cabrón voy a ponerlo aquí esto voy a ponerle poquita leche a mi niño que te nega ese arroz lo tengo que tirar ya pero sí como amanecieron el día de hoy hoy es sabadito enero que será que día enero enero 11 y este es sábado está bien frío afuera y luego será no tiene un chocolatito de estos así que hay que empezar nuestra mañana con una buena positividad wait let's let's start a day very positive positivos pero déjenme a ver si pueden ver si pueden ver este que ahora sí está nevando no sé si se alcanza a ver oh my god es mucho si mirenlos así oh my si miren que está nevando allá donde vivíamos en Parrington nosotros ya estamos acostumbrados a esto pero aquí la gente se pone bien contenta como yo porque I love it quieres mirar papi afuera vamos a ponerte una blusa una blusa monta tu blusa que tenías puesta monta monta tu socks ok we're gonna go see the apparently hot chocolate it's good papi mhm cuidado no no se pira mami voy a ir mami i 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 Oh my goodness, huh papi? Uh-huh, oh, you guys know her? Oh, shoot. Oh, shoot. That's fine. Oh, my love. 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 Ponte tu hat. Ponte tu hat. Es cold. Ya? Ya. Un ratito nomás? No. Ma. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Ok. Vamos a ir aquí. Ok. Señales tu six pack. Vamos a sacar otra vez. Babe, esas cajas que están ahí. Las puedes tirar, Chris. Vamos a ponerle menos. Dos minutos. Oria General. ¿Cómo no trataba mis leyes bien? Si me hace todo. ¿Está caliente? ¿Me quedo? No. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué dices? No es cierto chicos. Estoy jugando. Miren, mi esposo le hace huevitos al Nathan. Los fines de semana le toca a él. Porque yo toda la semana le hago de almorzar a Nathan. Así. Half and half. Número la vez. Aguilar la vez. Generalmente. Toma la vez. Transcripto. Estaba. Telefín que emolir. Termina de 10. y y ahí está el huevito de nathan thank you babe ¿Quieres comer su kichén? Sí Nati, ven a comer papi Ven a comer Aquí el papá y ellos tomando café ¿Saben qué me voy a hacer chicos? Me voy a hacer unos huevitos, voy a hacer la misma cacerola Que usó mi esposo para Para Los huevitos de Natián Voy a sacar el comad Para calentar Que se caliente Para calentar unas tortillas Se me antojaron unos huevitos y lo voy a hacer Ya que Con Unos Twinis Unos huevitos Aquí con saltita Uh, verán No sé Con esta salsita Tengo que ya limpiar el refri otra vez Esta salsita Y las tortillitas Son tan Estas Y hay que hacer Unos huevitos 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 Todavía le falta Y aquí ya están casi mis huevitos Me gustan bien doraditos a mi Todo el ¿Cómo se llama? La pimienta Y luego voy a dorar Estos aquí Con salchicha Y ya me gustan estos Y esto ya lo aguardo En su lugar Y ya están limpios Ya los lavé, ya no me falta nada de eso Y al ratillo Tengo que ponerme algo Tengo que tener algo en la panza Porque si no Aunque yo casi Aunque yo casi nunca Nunca casi almuerzo nomás mi café Siempre ya vengo comiendo bien tarde Pero dije no, tengo que El desayuno es lo más importante Son Estos también ya están sucios Ahorita los agarro Ahí está Esta tortilla ya está Esta Esta Chica Falta guardar esto Falta limpiarlo Ahí está Oh no jala mi amor Ay no me dices Cuento Déjenme cuento Mi mamá Mi mamá hace Tortillas de harina Y una vez le llamé Para que me dieran la receta Cómo hacerlas Pinches tortillas Me salieron bien Eso sí Lo que pasó Que se me hicieron Durazo Yo no sé Si fue que le puse Mucho royal O no le puse Suficiente royal Yo no sé Pero El caso es que No me salieron Este No O sea No 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 Miento Me salieron bien Lo que pasa Que no Que estaban como bien Bien desabridas O yo no sé No Yo no sé Como pero algo así O sea Si me salieron bien No más que No más que Lo que le faltó Creo era Que estaban bien desabridas O yo no sé Y ya de ahí Nunca jamás hice Pero a mi mamá Le quedan Súper Pero súper Al punto Sé hacer de maíz Eso sí Mi tía Mi tía me enseñó So Yeah Vamos a ponerle Salsita Aquí Vamos a agarrar Quesito Y provecho Que yo voy a desayunar Aquí ya está mi platito Listo Para almorzar Provecho Para que estén Almorzando Teniendo Cenando Provecho